Francisco García, mi personaje Francisco García Ser un gran amigo Un gran hermano, un padre Para muchos Hoy reconocemos Oye que noticia Es una manita mucha pa' el El hoy en la vaca El hoy en la vaca El franco Si Lo otro que quiero decir es que Estoy orgulloso de ser dominicano Y siempre yo me la batía del arte Un famoso Un famoso Un nuevo Con tu En el 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 Y el cielo guarda la presión, entonces no me entiendes, voy a pasar por ella, a poder protegerlo más que me pillero. Avanzando en problemas, la mitad venció en un viaje, y me cobré una vida nueva, la misión camina que va a ser. Y no me paga el camino, me vuelvo a la calle a gozar, búdame la llave del coche, me voy, y te voy a pagar el cien de cara. Hoy amanecí, que Dios me cuide por ahí, a mi lluvia no te hayan problemas, Dios. Ese brindis va por ti, que siempre está hablando de mí, y voy a brindar por aquello que se arrodillan y lloran por mí, ese brindis va por ti. ¡Gracias! 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 ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Hay problema! ¡Salví! Viva el fútbol Viva la canadina 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 ¡Ponte a la manita güey! ¡Viva la canadina! ¡Dónde a la canadina Muchas gracias a todos, nos vemos el 28 Muchas gracias, la verdad Esa es mi gracia, todo lo que hice gracia Eurimanto, difícilmente el mundo, pero Daño el plato, que me quita el chaleco Daño el plato Me tienen envidia Daño el plato Daño el plato, que me quita el chaleco Daño el plato Me tienen envidia Gracias Gracias